¡Gracias! 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 8, César Martínez Rodríguez 9, 4, Román Andrés Rodríguez 12, 13, Lucas Rodríguez Rodríguez 25, Bernaliano Ítolo 11, Gabriel Marcimiliano Araceli 12, Florio Colete 25, Ezequiel Oscar Villegas 11, Juan Francisco Mancilla 24, Juan Carlos Martínez Rodríguez 27, Juan Lucas Nicolás Alario Es el equipo titular de Eva Omosena Llegado de Eva Omosena 25, Brusai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!